Impactante, tenemos detalles de las razones que llevaron a Javi Ortiz a ponerle fin a su vida Te las contamos el día de hoy en Famous Close Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close Up Tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con el mundo del espectáculo El día de hoy estaremos comentando uno de los temas más devastadores acerca de lo que realmente le sucedió a Javier Ortiz Miembro del grupo Garibaldi de los años 90 Este 7 de septiembre conocimos la terrible noticia de que Javier Ortiz había perdido la vida De hecho esta situación la dio a conocer uno de sus ex compañeros del grupo Garibaldi Y también presunto mejor amigo el diputado Sergio Mayer Quien no únicamente dio este comunicado a través de su cuenta de Twitter Sino que también compartió un video donde se le veía llorando y bastante triste por la pérdida de su amigo Javier Ortiz Cuando se dio a conocer esta noticia llovieron muchísimos rumores de cual había sido la causa principal Por la que Javier Ortiz había perdido la vida Entre ellos se rumoró pues que este precisamente había sido otra víctima que había cobrado la afección respiratoria Por otro lado también llovieron pues muchos comentarios en son de burla Ya que Javier Ortiz estaría pasando una situación bastante grave económicamente Pero más tarde salió una presunta hermana de Javier Ortiz comentando la verdadera razón de esto Y fue más lamentable de lo que pensábamos ya que nos confirmó que Javier Ortiz había decidido acabar con su vida Así como tú lo estás escuchando pues lamentablemente muchas situaciones le comieron la cabeza a Javier Ortiz Y no pudo aguantar una lucha en contra de sí mismo De hecho Javier Ortiz desde hace algún tiempo estaría pasando una situación bastante grave No únicamente a nivel sentimental sino que también a nivel laboral y económicamente Hace algunos meses él le dio una entrevista a Pepillo Origel En donde le dijo que esta afección respiratoria lo había acabado prácticamente a él Y había acabado prácticamente sus ahorros Ya que desde hace muchísimo tiempo pues él no hallaba la manera de encontrar trabajo No hallaba la manera de buscar ingreso De hecho uno de los últimos trabajos que él tuvo para subsistir Pues fue básicamente vendiendo gel antibacterial y mascarillas Para por lo menos poder comer todos los días Esta noticia se dio a conocer pues este 7 de septiembre Como les comenté él estaría quedándose con unos amigos en Guadalajara En una de las zonas más exclusivas de Jalisco llegó un primo y vio su cuerpo a la una de la tarde Definitivamente fue una situación totalmente devastadora Tanto para los familiares como para todos los fanáticos de Javier Ortiz Pero hay algo importante que quiero mencionarles en todo esto Y es que hay varios nombres que han salido a relucir Y muchos los tirlan como de culpables ya que no le dieron el apoyo que Javier necesitaba en su momento Y es que para nadie es un secreto que Patricia Manterola y Sergio Mayer Tenían todas las posibilidades de ayudar a Javier Ortiz económicamente y laboralmente Muchas de las personas comentan que por su parte Patricia Manterola le dio rotundamente la espalda a Javier Ortiz En ningún momento pues lo recomendó para alguna de las producciones donde ella trabajaba O al menos le dijo a su marido quien también es un multimillonario Quien tiene negocios en México Que le diera pues un puesto de trabajo para que él así pudiera subsistir laboralmente Por otro lado pues quien está siendo blanco de críticas es el diputado Sergio Mayer Ya que con todo su poder y con todo su dinero no fue capaz de extenderle una mano amiga a Javier Ortiz Y pues básicamente todas estas personas serían la causa principal por la que Javier Ortiz no sintió un apoyo en vida Y simplemente se dejó ganar por la desesperación que sentía en el momento De hecho amigos Javier Ortiz estaba envuelto en una serie de deudas bastante fuertes y bastante grandes Todo esto comenzó en el 2011 cuando él tuvo un accidente en motocicleta y lo trasladaron directamente a un hospital En este hospital pues él quedó debiendo una cantidad tan grande que hasta el día de hoy él la estaría cancelándola Y hay algo totalmente devastador en todo esto y es acerca de otro de los miembros del grupo Garibaldi Y esta persona fue Charly López quien unió prácticamente a todo el grupo, a todos los integrantes Y dejó por fuera a uno de los principales Javier Ortiz Amigos que opinan ustedes de todo esto, que posición tomarían ustedes con un amigo que se encuentre en este estado Me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios Y no te olvides de suscribirte al canal y darle like al video si te gustó